Los 5 mejores modelos de aspiradora Roventa que no puedes perderte. Recientemente compré la aspiradora Roventa Compact Power X-XL RO4871, y he quedado muy satisfecha con su rendimiento. Su diseño compacto facilita su almacenamiento, y su motor Fitex proporciona un gran poder de succión. El depósito de suciedad de 2,5 litros es muy práctico y fácil de vaciar. La tecnología ciclónica funciona de maravilla, y su cabezal de alta eficiencia limpia de manera efectiva a todas las superficies. Además, el cable de 6,2 metros me permite llegar a todas las partes de mi hogar sin problema. Definitivamente recomiendo esta aspiradora para quienes buscan una opción sin bolsa y con un gran desempeño. He estado utilizando la aspiradora Escoba Roventa Sperp 3.60 Flex RH6971 y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Esta aspiradora ofrece tres funciones en una, lo que la hace versátil y fácil de usar. La batería de litio me da una autonomía de 45 minutos, lo que es más que suficiente para limpiar toda mi casa. Además, el tubo flexible facilita la limpieza desde el suelo hasta el techo. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta aspiradora a cualquiera que esté en busca de una herramienta de limpieza cómoda y efectiva. He estado usando la aspiradora Roventa Swift Power Raw 2981 Total Care durante un tiempo, y tengo que decir que estoy muy satisfecho con el producto. El sistema ciclónico asegura una limpieza eficaz, y el depósito de un y medio litro, es lo suficientemente grande como para recoger todo el polvo, y la suciedad sin que tenga que vaciarlo constantemente. El cepillo parqué es perfecto para mis pisos de madera, mientras que la boquilla dos en uno para ranuras, y el accesorio para capicerías y pelo de mascotas hacen que toda la limpieza sea más fácil. Además, con solo 77 decibelios, es una aspiradora muy silenciosa. Recomendaría esta aspiradora a cualquier persona que busque una limpieza eficiente y asequible. He estado usando la Roventa Spert 6.60 Flex RH 6471 durante unas semanas y estoy muy impresionado. Tiene una gran autonomía de batería de 45 minutos, lo que me permite limpiar toda la casa sin tener que cargarla constantemente. Me encanta que tenga tres funciones en una, aspirador de mano, escoba y mopa, y que el tubo sea flexible, lo que me permite llegar a lugares difíciles. También es muy fácil de ajustar a diferentes superficies. Además, el diseño elegante en negro y rojo la hace una adición atractiva para mi hogar. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta aspiradora a cualquiera que esté buscando un modelo sin cable y versátil. He estado usando el aspirador Roventa Compact Power Morado RO3969 durante un tiempo ahora y estoy realmente satisfecho con su rendimiento. La bolsa de alta filtración y el filtro permanente hacen un gran trabajo al mantener mi hogar libre de polvo, mientras que el depósito de 3 litros significa que no tengo que vaciarlo con tanta frecuencia. El cable de 6.2 metros es lo suficientemente largo como para llegar a todas partes, y los accesorios para coches incluidos han resultado muy útiles. En general, esta aspiradora de trineo, es muy eficiente y fácil de usar. Definitivamente la recomendaría. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.